Me pregunto si tendrá manga esto y ha acabado en el manga o que miércoles porque... Joder... O sea... Que... Que final más... Wow... Dios... O sea, y mira que ha sido mucho mejor la temporada 1, eh... La temporada ha sido muuuuucho mejor que la 1... Por demasía... Como ya tenemos todos los personajes puestos... Nos hemos enfocado más en una historia, en un concepto, en evolución del personaje... Y la verdad ha sido muchísimo más entendida, muchísimo mejor que la 1... Aparte hay un perrete, por lo cual es 100 veces mejor... Eh... Pero tío, que rabia... El final suena tan... Tal cual... Tan agridulce, porque... Que asco... O sea, ya que el protagonista ha evolucionado, ¿no? Un poco más de amor propio, pero muy poco, la verdad... Sigue siendo un pedazo de sim que da mucho asco... Para que mentir, ¿no? Eh... Pfff... No sé... Me ha gustado... Me ha gustado, sinceramente me ha gustado... Pero como que el final te... Jodo un poco... Y encima... No hay más temporadas... No hay más... Yo he tenido 10 años... Que sí, que... Puede que vuelva alguna vez... Pero... No sé... Sinceramente... Da... Un sabor de boca... Algo extraño de final... Pero bueno... Eh... Pero de cada temporada... Pues consiguen un perro... No... Obviamente el prota tiene que cuidarlo... Aunque sinceramente... Lo va a cuidar un poco... Y luego se va a encargar más... El tonto del perro... La verdad... Eh... Y luego vemos... La competencia de caballos... De salto de caballos... La hípica, ¿no? Donde el prota... Eh... Primero dice... ¿Por qué mi caballo no salta? Hasta que dice... Que tengo que entender al caballo... Y no ser tremendo subnormal... Si estoy atrasado... El caballo va a ser típico de... Ay... Tienes que entender al caballo... Porque son animales inteligentes... Aparece la puta... Nuevo personaje de mierda... Que... Está literalmente de relleno... Y se ve que es la rival de la waifu... Pero... Literalmente está... De relleno... Hace un poco de comedia aquí... Modo Armstrong... Cuando se desnuda en Full Metal... Eh... Y poco más... Sinceramente... Poco más... O sea... No... 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 Así que... Luego empieza el festival escolar... Donde pasa el clásico... El prota... Se sobreesfuerza al máximo... Ayudando hasta que colapsa... Y... Como... Este anime va bastante bueno... Eh... Por pelotudo lo pierde... Si... Por pelotudo el prota... Pierde el festival... Todos sus esfuerzos... Lo bueno es que... Obviamente... Le van a echar la culo... Por haber caído... Pero verdad... Cuando el tío colapsa... Todos se preocupan por él... Aunque no pudieron ir a verle... Solo fue el padre... El cual hace su momento... De ser el padre de mierda... No... Por la libre al lado... Luego... Tenemos... No solo eso... Sino que encima... El siguiente minivento... Es el del... Como yo digo yo... El... Espera... No... Avaricia... El de Full Metal... Vale... El... El bateador... El cual... Pierde la... La semifinal... Y luego nos enteramos... De que... Eh... Su granja... Por culpa de su padre... En... Se fue a quiebra... Por lo cual... Tienen que vender la granja... Y él tiene que trabajar... Para pagar la deuda de su padre... Que son más de 200.000 pavos... 15 millones de yenes... Eh... Y... Si... Esto es realista... O sea... Se va a la mierda... Tiene que dejar la escuela... Y poner a chambear... Y no solo eso... Sino que encima... Tiene que chambear por cojones... Porque la waifu... Que es la amiga de la infancia... Su familia es el... Aval... Si la familia del tío no paga... La familia de la deuda tendrá que pagar... También están dejando que dejar otra puta granja en quiebra... Solo porque el padre del tío este era un tremendo... Un... Hijo de la remil puta... Si... Ahora después de eso... Y que no puede hacer nada... Toca el tema de la chica... La chica... Eh... No quiere seguir con la granja de vacas... Ya quiere dedicarse a con los caballos... Le va a los caballos... ¿No? Así que el prota... Por primera vez... Le anima a decirle... Tranquilo... Tranquila... Yo estoy aquí... Te voy a dar la fuerza que te dice... Y empieza por fin el romance entre estos dos... ¿No? Un buen romance... Con coño... Con iniciativa... Con... Y tal... No... Eh... Aún son virgen los dos totalmente... Porque... Y... 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 No es coña... Después de esto... El final acaba con la madre yendo a ver al hijo... Y... Y... Estando contenta porque... Ahora... Tiene... Huevos... Tal cual... Viendo que tiene amigos... Tiene alguna relación con colegas... Sí, pues hemos quedado en medio de todo... Sí, él está ayudando a la chica a estudiar... Él sigue sin un sueño... Vemos... Algunos por aquí... Pero él ha acabado mal... Lo del veterinario sigue en stand-by... Si están No está terminado O sea, se puede decir que acaba de empezar O como mucho hemos tenido el primer arco La sinopsis, literal Hemos, si la temporada 1 Era la presentación de personajes Esta es la sinopsis De lo que va a ir la serie Tal cual, pongamos un ejemplo Si el capítulo 1 es La primera pelea donde nos presentan Como es un poco el anime, con los personajes Y que roban el pito a Karun La temporada 2 es el capítulo 2 Donde se enseñamos de que le robaron los huevos a Karun Dos capítulos Dos temporadas, hay diferencia Se entiende ese sentimiento de De ¿Me explico? Joder Y cuando lo comparas con Fullmetal Pues queda peor Ya, bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!